Eh, pues bueno banda, aquí les voy a traer otro pequeño tutorial del personaje de Boomer Man Un jueguito acá todo locochón de hace tiempo Pues bueno, espero les haya gustado Si es así, comparte, comenta y deja un like para más, 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 más vídeos Cámara banda ¿Qué pasó? Banda, aquí otra vez Casa Estamos aquí en el mundo de los tutoriales de Pixlr Muchos me preguntan qué pasa con los tutoriales que están en el vidrio Pues los borro banda Los termino borrando porque pues ocupamos el vidrio No los Pixlr Y pues bueno Este tutorial está algo sencillo, algo grande, algo extenso Pero pues vale la pena Si vale la pena, la neta Así que los materiales van a ser rojo, rosa, blanco Gris claro, gris normal, negro, azul, azul clarito, amarillo Y los que están acá arriba que son A ver, déjenos los pongo aquí en el inventario Si no, a ver, tac, 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 tac Es arena, marrón, tierra y tablón Arena, marrón, tierra y tablón Arena, marrón, tierra y tablón Muy bien banda, ya está Ponemos lo que teníamos anteriormente Y pues bueno, vamos a empezar con este tutorial Vale, es algo sencillito Vamos a empezar con el pie izquierdo de Bumberman Es decir, el lado derecho de nosotros Y pues como vamos a comenzar La base va a ser de un rojo Cuatro rosas Y dos rojos Subimos ahí mismo en el último rojo con rojo Y colocamos ahora seis rosas al lado izquierdo Y un rojo Dejamos tres espacios en blanco Uno, dos, tres Y ocho rojos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Subimos ahí mismo con rojo a la derecha Otro siete rosas Dos rojos Dejamos un espacio Y lo que es un rojo Y hacemos lo mismo que está en la parte de abajo Una vez terminado ahí Subimos ahí mismo Y colocamos cuatro rosas al lado izquierdo Un blanco y un rosa con otro rojo Dejamos un espacio Y colocamos lo que es un rojo Y todo lo demás de rosa hasta el fondo Como tenemos en la parte de abajo Igual con el rojo Subimos en el rosa con lo que es un rojo Y volvamos a colocar lo mismo que está en la parte de abajo Terminando eso Vamos a dejar otro espacio Y vamos a colocar lo que son cinco rosas y un rojo Tapamos los dos primeros rosas con dos rojos Dos rosas Dos rojos Dejamos un espacio, dos rojos Tres rosas y tres rojos Para cerrar los pies Y encima del rosa Tapamos todo hasta el rojo de aquí Con cinco rojos Dejamos un espacio Y colocamos lo que es un negro Un gris normal Y después dos color negro Subimos ahí mismo con negro Un gris a la izquierda Un blanco Cinco color negro Subimos ahí mismo con el mismo negro Y a la derecha Hasta uno antes del blanco Para colocar lo que es un gris Un gris claro, perdón Un blanco Un negro Subimos ahí mismo con negro Un blanco a la izquierda Dos negros Tres azules, dos negros Listo Subimos ahí mismo con azul Y uno más a la derecha Para colocar lo que son Tres marrones a la derecha En total van a ser dos azules ¿Verdad? Ok Ya está terminando esto Los marrones Listo Un azul Dos negros Subimos ahí mismo con azul Y uno más a la izquierda Con el mismo color Un marrón Una tierra Dos amarillos Un marrón Un azul Subimos ahí mismo En esquina izquierda Con azul Y uno más a la derecha Para colocar lo que es Un amarillo Un marrón Lo que es un gris claro A este le voy a decir claro Una tierra Un marrón Un gris Y un negro Un gris normal Le van a Dejamos un espacio Y colocamos lo que es un rojo Vamos a colocarlo aquí rápido Ok Un rojo Dos rosas Un rojo Debajo de los rosas Dos rojos Listo En esquina derecha Del rojo Colocamos otro Y colocamos cuatro Rosas Un rojo Y volvemos a hacer lo mismo Que está en la parte de abajo Después de la tierra Vamos a colocar Lo que son dos marrones Y un amarillo Y aquí vamos a colocar Lo que es Gris y negro Subimos y hacemos lo mismo Después del gris Vamos a colocar lo que es una tierra Dos amarillos Una tierra Tres azules Perdón Y lo mismo Que está en la parte de abajo Con el rojo Y el rosa Sin cambiar absolutamente nada Cállate El del martillo Cállate Subimos ahí mismo Con negro A la izquierda Colocamos lo que es Un rojo Tres rosas Un negro Dos azules Normales Doce bandados Y después todo lo demás De azul Hasta tapar el gris Listo Subimos ahí mismo Con lo que es un negro Bueno un gris Perdón Y después todo lo demás Como está en la parte de abajo Después de estos dos azules Colocamos lo que son Dos grises Dos rojos Un gris claro Un negro Subimos ahí mismo Con el color negro Un negro Color negro Sí Al lado Un gris normal Tres blancos Dos grises Dos azules Y tres azul claro Un negro Dos grises a la izquierda Y después un negro Y después un negro Esquina izquierda Con el mismo color negro Al lado izquierdo Dos veces A la derecha Un gris Un gris claro Y un gris Y al lado izquierdo Vamos a colocar Dos rojos Listo Ahí está Al lado derecho Todo lo demás De negro Hasta tapar Los dos grises Que tenemos Del lado derecho Estos grises De aquí Ok Colocamos lo que es Un gris claro Un blanco Y dos negros Subimos ahí mismo Con dos color negro Al lado izquierdo Dos grises Siete color gris claro Al lado izquierdo Colocamos lo que es Tres grises Sí Tres grises Nada más que aquí Estaba moviendo algo En la computadora Por eso me estaba tardando Ok Un gris claro Un negro Un rojo Dos rosas Y un rojo Chino un rojo Después de que pongamos Este rojo Vamos a colocar Lo que es En la esquina izquierda Otro rojo Para hacer como que La forma circular De la mano derecha Del Bumberman Así que miren Vamos a colocar aquí Cuatro rosas A la derecha Un negro Un rojo Y un negro Perdonen ustedes Rojo y negro Dos grises Lo que es Un tablón Tablón Marrón y tierra Ya no lo vamos a ocupar Listo Cuatro areniscas En este caso es arena Vamos a dejarlo en arena Tres tablón Un gris claro Tres grises normales Y un negro Subimos en esquina derecha Con el mismo color negro Y ahora cuatro grises Al lado izquierdo Con tres tablones Y dos negros Después colocamos Cuatro arenas Un tablón Un gris Y un negro Ok vamos con la mano Vamos a colocar Lo mismo que está En la parte de abajo Sin alterar Nada de la parte Inferior De aquí De los rosas Y los rojos Muy bien Subimos con el Rosa En el mismo rosa Esta vez con tres niveles Bueno tres bloquecitos A la derecha Un dos tres Un rojo Dejamos un espacio Y colocamos Lo que es un negro Un tablón Y un gris Ok Colocamos cuatro arenas Dos negros Tres tablones Y ponemos lo mismo Que tenemos En la parte de abajo Ok Esto mismo Lo vamos a hacer En la parte de arriba Sin cambiar Absolutamente Nada de esta línea Ya que son los ojos Y los ojos Son más alargados De lo normal El gris de abajo Cambiarlo por negro También este de aquí Este y el de abajo Ok Para los ojos Vamos a colocar El mismo tablón Y el mismo color negro Muy bien Ya que esté terminado Esto Lo que tenemos que hacer Es pasarnos a la mano Dejando dos espacios Y colocar lo que son Dos rojos Nada más Listo Vamos a irnos a dormir Para que Lo acabemos rápido Oh mira Es de noche Ya podemos Y La mano ya no le vamos a tocar Nada Solamente la cara En la cara Vamos a hacer lo mismo Que tenemos en la parte de abajo Ya va quedando Vamos a hacer lo mismo Que está en la parte de abajo Sin cambiar Absolutamente Nada Muy bien Aquí los negros Los cuatro de arena Dos negros Acuérdense Esto no cambia nada Vayan dejando su like Banda Si se preguntan Para que es el like No sé Pero es padre Pedirlos Suban ahí mismo Con negro Al lado izquierdo Dos grises Un gris claro Y un gris Terminando ese procedimiento Volvemos a hacer lo mismo Que está en la parte de abajo Sin alterar nada En el orden Que está Ahí abajito Listo Terminado con esto Vamos a subir ahí mismo Con el color negro Un tablón a la derecha Y colocar un gris claro De nuevo otro tablón Dos arenas Y un tablón Un blanco Un negro Y tres tablones Esto ya son para las pupilas De los ojos Colocamos Tres grises claros Un gris Y un negro Subimos ahí mismo Y hacemos lo mismo Después de los grises claros Vamos a colocar Lo que es un gris normal Y después Dos tablones Y tres negros Dos tablones Dos negros Un tablón Y un negro Subimos ahí mismo Con el mismo color negro Y colocamos dos negros A la derecha Para que sean tres Un gris normal Y después Tres blancos Y un gris normal Tres negros Un claro Un gris claro pues Un blanco Dos blancos Dos claros Perdón Un gris y un negro Listo Ahora colocamos En encima del gris Un negro Un gris a la izquierda Y todo lo demás De blanco Hasta pasarnos dos más De los tres Que tenemos en la parte Inferior Uno, dos Listo Colocamos lo que es Un gris claro Y otro negro Subimos ahí mismo Y hacemos el mismo procedimiento Solamente que Ahora los blancos Va a ser hasta uno antes De blanquito De la parte inferior Listo Colocamos lo que es Un gris claro Un gris normal Y un negro Subimos y tapamos El gris Y los dos grises Con dos negros Con dos negros Colocamos un gris claro Y todo lo demás De blanco Hasta uno antes Para colocar Un claro Y un negro Subimos el gris claro Con tres negros A la derecha Bueno Tres color negro Lo que es Un claro Dos blancos Dos claros Dos grises Y dos negros Al lado derecho Tres rojos En la escalerita Subimos Igual con rojo Tres rosas Al lado izquierdo Y un rojo Tapamos todo lo demás De negro Hasta tapar el primer negro Que tengamos Del lado izquierdo Listo Ahora pasamos A la bolita de aquí Y encima de lo que es Este rojo Colocamos lo que es Un rosa Y otros cuatro A la derecha Para que en total Sean cinco Colocamos lo que es Un rojo Y hacemos lo mismo En la parte de arriba Listo Subimos ahí mismo Con dos rosas Uno Un blanco a la derecha Dos rosas Y un rojo Tapamos el primer rosa Con un rojo Y después Tres rositas Para cerrar Lo que es el círculo Y pues bueno Van El tutorial ya está hecho La verdad Está muy muy bonito Si les ha gustado Pues no olviden Dejar una manita arriba Ya tenemos más De 140 tutoriales En este canal Así que yo los espero Para que chequen los demás Porque luego me piden Cosas que ya tenemos Vayan y vayan A la lista de reproducción De todos los pixel arts Y ahí van a encontrar De todo Muchas gracias Por ver el video de hoy Si les ha gustado Compártelo Coméntenlo Y pues déjenme En los comentarios Cállate el del gas Dejen en los comentarios Que es lo que les gustaría ver Cuídense Y pues Sayonara Banda Mañana voy a subir Bueno No les digo Ahí lo ven Bye bye Feliz inicio de vacaciones Banda Chau Chau Gracias por ver el video